Verónica, ¿cuál fue la primera sensación ya de no tener nada de pelo? La primera fue mucho frío. Ella es Verónica López y un día se despertó con la convicción de que el cabello que cuidó por años no era suyo. Pero un día me desperté y yo decidí que no necesitaba el pelo para hacer ni sentirme bien conmigo misma. Por el contrario, esta bella joven asegura que esa larga cabellera le pertenece a quien la necesite más que ella. Yo sabía que el pelo es muy importante y él me ha dado fuerza, él me ha dado amor, me ayudó a construir mi autoconfianza. Verónica donó la totalidad de su pelo a una fundación que hace pelucas para mujeres que han perdido el suyo por estar en tratamiento contra el cáncer. Siento que cumplí mi objetivo y estoy muy feliz. Y lo que la hace más feliz es que su donación ayudará a otras mujeres a volver a sonreír. Es importante porque si pueden ver a una mujer que está pasando por esto y tiene una peluca, vas a verle una sonrisa enorme y eso es lo que le vas a regalar. Más que regalar tu cabello, vas a regalarle una oportunidad de sonreír. Por eso, donar pelo o raparse como lo hizo Verónica es una forma de ayudar a otras mujeres y también a ella misma. Me siento yo realmente porque era una máscara que yo me ponía, una máscara social y ahora estoy solo siendo yo y amándome.